Bueno, como contó una historia a una amiga que la vamos a dar a Teresa y dice algo como esto Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca y se muerde la boca cuando se pone co y no le importa si el novio le corta se corta una botella y se va para el clon Tranquila, pepada, abajo la nal, tranquila, pepada, garrea la fada Tranquila, pepada, abajo la nal, tranquila, pepada, garrea la fada Una culona gótica de carita exótica dicen que está loquita cuando el panty se lo quita Que linda tu combina y como te combina estoy loco por mirar donde no puedo mirar Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca y se muerde la boca cuando se pone co Y no le importa si el novio le corta se corta una botella y se va para el clon Vamos de vuelta culiao Tranquila, de espalda, abajo la nal, tranquila, de espalda, perrea la fada Tranquila, de espalda, abajo la nal, tranquila, de espalda, perrea la fada L-U-C-K Alán Gómez